Bueno, chicas, estoy abriendo aquí mi blog, aquí en el carro, las traigo conmigo, vamos a Hobby Lobby, chicas. ¿Y a qué voy a Hobby Lobby? Bueno, pues voy a comprar unas cosas, chicas, porque voy a hacer unas fresas cubiertas de chocolate. Estoy contenta, chicas, y emocionada porque no sé cómo me vayan a salir estas fresas con chocolate, pero hace mucho tiempo que yo quería hacer unas, entonces dije, ay, dije, lo voy a hacer. ¿Qué creen, chicas? Mañana vamos a Dallas, Texas. Mi esposo tiene algo que ir a hacer allí a Dallas. Dallas tiene una cita a las 10 de la mañana. Mañana, primeramente, Diosito, o nos vamos a ir temprano, como eso de las 6 de la mañana. Y me dice, vamos, dice, vamos, tengo que ir a Dallas, dice, vamos. Y le digo, yo no, sí, le digo, está bien. Porque a mi hermana, Claudia, a mi hermana, la que se me sigue, a ella le hicieron una cirugía, chicas, una cirugía aquí en su cabecita. Entonces ya tiene como dos o tres semanas que le hicieron la cirugía y yo no la he visitado, chicas. Y quiero ir a verla y pues así aprovecho y veo a mi nieto, veo a mi hijo, a mi nuera, a todos los que viven allí en Dallas. Entonces, pues sí, chicas, quiero hacer estas fresas con chocolate porque se las quiero llevar a mi hermana. Hagan changuitos, chicas, hagan changuitos para que me salgan bonitas, que no me vayan a quedar feas. Porque, pues, les digo, es la primera vez que yo voy a hacer estas fresas con chocolate. Y, pues, siento yo que tienen su chiste, chicas. Se ve aparentemente fácil, pero yo pienso que sí tienen su chiste por lo que el chocolate tiene que estar derretido en cierto punto. Entonces, pues, es la primera vez, como les digo, que las voy a hacer y, pues, estoy como que emocionada, pero algo nerviosa. Quiero hacer como una tinita, como una tinita con las fresas. Y a ver ahorita cómo lo acomodo, chicas. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en este video. Y, pues, les digo, chicas, a las que no están suscritas a mi canal, suscríbanse, chicas. A las que se están suscribiendo nuevas a mi canal porque se han estado suscribiendo personitas nuevas. Mil, mil gracias. No se los olvide en picar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba nuevo videíto. Bueno, chicas, pues, ojalá que les guste este videoblog. Vamos aquí a Target, no, a Hobby Lobby y luego a Target. Chicas, está una persona que necesita, está pidiendo ayuda para gas y voy a ir a ayudarle, chicas, a darle algo porque se le quedó ahí su venecita. Y me está ahí diciendo que necesita, ahí tiene un anuncio que dice que necesita para gas y, pues, sí, ahí tiene su ven. Entonces, déjenme ir, chicas, a ayudarle con algo, pobre persona. Se quedó ahí sin gas y, pues, no debe tener dinero porque le está pidiendo ahí dinero para echarle gas a su venecita. Déjenme, voy a ayudarle. Dice la señora que acaba de llegar de su country, de su país y, pues, no habla bien el inglés. No le entendía, chicas, porque es como, como, ¿qué será? Como hindú de India o algo así, porque el inglés me habla muy, muy poquito. Y dice que tiene a sus hijos en un lugar y que necesita, si le puedo ayudar con algo de comida. Dice, con algo de comida para sus hijos. Dice que ya los, dice, nomás los, o sea, nomás me dijo que los tenía en un lugar. No sé dónde, no me dijo dónde, pero dice, me puedes, este, si tú puedes, dice, ayudarme con algo, con lo que sea, algo para mis hijos de comida. Y, ay, chicas, eso a mí me parte el corazón de ver a gente así. Pobre señor, ahí está, pues, con su ven que necesita gas y me da mucha tristeza ver a la gente así. Me toca el corazón, chicas. Hay muchas personas que juzgan a las personas que están, este, pidiendo alguna ayuda. Pero, pues, realmente uno no sabe, chicas, qué es lo que esté pasando en su vida. Gracias a Dios, gracias a Dios que uno es bendecido. Uno no es rico, chicas, no es rico, ni mucho menos, este, vive uno al día, uno al día a pagar sus biles, su pago de la casa y todo eso. No es que esté uno rico, pero, pues, de pérdida que, gracias a Dios, hay trabajo. Ella dice que tiene apenas poquito que llegó de su país y, pues, en lo que se acomodan y con niños y todo eso. Entonces, esto a mí sí me toca el corazón, chicas, la verdad. Chicas, cambio de planes. Miren, allá atrás de mí, ahí está Hobby Lobby y voy caminando aquí a Target. Mejor de una vez le voy a comprar algo a la señora y se lo voy a llevar porque qué tal que me tarde ahí en Hobby Lobby poquito. Más lo que venga aquí a Target y se va la señora. Por ahí, pues, no quiero que se vaya a ir sin que yo le dé lo que le vaya a comprar ahorita aquí. Entonces, este, me iba a meter ya allá Hobby Lobby, pero dije, no, pues, si en eso que ando ahí la señora se va, mejor primero voy a Target, compro algo para la señora y luego ya me vengo para atrás. Miren, chicas, lo que está acá enfrente de mí, miren. Miren, le llevo estas manzanas, voy a poner estas manzanas, le voy a poner estos doritos, le voy a poner estos panecitos de estos así y le voy a poner también estos que son como panquecitos chiquitos. Y algo me decía como de un sándwich, me decía como que para comer un sándwich. Entonces, miren, miren, le llevo esa bolsa de pan y le llevo jamón. Aquí está el jamón que le llevo y también le llevo, pues, lo que es la ketchup, la mostaza y unos de estos, unos, ¿cómo se llaman? Pepinillos, pepinillos. Y le voy a llevar esto y, pues, le voy a llevar también bebida. Ahora le voy a poner unos de estos que son frutitas, fruta, este es durazno. También este se lo voy a poner por aquí y esto es lo que le voy a poder dar, miren, a la señora. Ah, miren, aquí de una vez le voy a llevar, ¿qué le llevaré? Pues, las bebidas, pero no sé que como que le va a gustar. Yo creo que para no, que no haiga así como que este, yo creo que esto les va a gustar, eso, uno de Sprite, un 12. Gracias. 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 ¿Qué creen? Dejé el carro enfrente de Hobby Lobby y me vine a Target, que no está lejos, pero, pues, ya siempre ya con algo en las manos, ya así pesadito, pues, sí, sí está algo retiradito. Ya con cosas en la mano, pues, sí se siente, sí se siente que está un poquito retirado. Ay, chicas, apenas, vengo como que trasudo del cuerpo donde venía caminando y con las cosas en mis manos de Target a Hobby Lobby. Pero nada más me pegaba el viento bien frío en la cara y hasta me lloraron los ojos. Pero ya, y ahora sí ya voy a andar a gusto aquí haciendo mis cositas de haber podido ayudar a esa señora. Miren, chicas, dicen, cuando tú ayudas a una persona, eso nada más se queda en ti. No tienes que andarlo comunicando, diciendo cosas así. Y sí, chicas, es verdad, pero si yo me animé a enseñarles esto que yo hago de vez en cuando, no siempre, chicas, no siempre, pero siempre que yo pueda y en mí está poder ayudar a las personas, las ayudo. Entonces, yo les voy a decir una cosa, chicas. Yo esto lo estoy haciendo en hacérselos, este, ver a ustedes para, como les digo, que tomen conciencia y abran su corazón y ayuden a las personas más necesitadas o a las personas que en el momento lo necesitan. Porque uno nunca sabe, chicas, ahorita nosotros estamos aquí, mañana no sabemos. Y la vida es una, como una, ¿cómo se dice? Como una rueda de la fortuna. Ahorita estamos aquí o acá, no sé dónde, pero da muchas vueltas, chicas. Entonces, miren, cuando nosotros ayudamos a las personas, Diosito o el universo te lo regresa y doble, multiplicado. Chicas, y no lo hace uno por eso, pero se siente bonito. Bueno, entonces voy a bajarme, vienen conmigo, chicas, vamos, acompáñenme. Ahora sí he comprado las cosas para hacer las fresitas con chocolate. La idea a mí no se me quita de la cabeza de las fresas con chocolate, así es que vengan, acompáñenme. Está algo vientozo y con el vientecito se me hacen para arriba y para abajo mis pestañillas. A ver si no sale volando una. Sí, pero voy caminando y las pestañas se me hacen tic, 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 tic. Ay, no, está, está loco esto. Uy, está haciendo mucho frío. Ay, 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 ok. Ya se me hizo tarde, chicas. Como siempre, a mí siempre se me anda haciendo tarde. ¿Saben de qué? No encontraba las fresas, no encontraba. Fui a Walmart y en un Walmart no había. Me fui al otro Walmart y había pero puras así como que bien chiquillas. Yo así como que, ay, no, yo necesito unas fresas grandes. Así que tuve que ir a una tienda que se llama Homeland y luego me fui también a Crest. Y finalmente en Crest fue que las encontré. Acabo de llegar aquí a la casa, chicas. Y ahorita pues me voy a poner rápido, rápido a hacer esto. Porque les digo que quiero hacer esto para llevárselo a mi hermana. Entonces por eso lo quiero hacer ahorita. Y pues aquí traigo las cositas que compré, chicas. Ahorita se las muestro. Pero, oh my goodness. Para allá y para acá. Y que aquí no. Y que me voy para allá. Ay, ay, no. Es que saben qué, debería de haber comprado las cosas antes. Pero no, las ando comprando a la mera hora. No, no vas a salir. Las ando comprando a la mera hora. Y pues se me hace tarde. Voy a tener que poner las luces artificiales. Porque pues ya el solecito ya se va a empezar a meter. Pero pues, lo bueno es que tengo esas luces, chicas. Que me pueden ahí ayudar a que no se vea el video oscuro. Bueno, miren. Aquí está lo que compré. Compré estos como para decorar las fresas. Compré así un rosa así fuerte. Y pues así de este. Y compré varios. Los tenían con el 40%. Así es que cada uno me salió como en 2 dólares. Dos y algo como 2.49. Ah, compré este así rojo. También compré, miren, estas flores, chicas. Perdón, estas rosas. Las compré también. Porque también le voy a poner aquí estas tinitas. Aquí es donde voy a poner las fresas. Miren, aquí. Y para esto compré este tipo de foam. Pienso que este se llama foam. Si no me equivoco. Floral. Sí, para la tinita. Y aquí es donde voy a poner las fresas. Y pues así las rosas. Miren, compré también estos. Que es media yarda de cada uno. De cada color es media yarda de tul. Este tul lo compré también. A ver si pues lo uso. Miren, este está así como que tiene brillito. Y el rosa también. Pero lo que estoy viendo que el blanco no. El blanco no tiene brillito. No. Pero, ok. Está bien. Y pues aquí está el chocolate, chicas. El que voy a usar. Miren, por aquí están las fresas. Compré 6. 6 carteritas de fresas. Y las compré así, chicas. Porque vienen unas grandes y unas chiquitas. Pero yo lo que voy a hacer es de que voy a escoger las más grandes. Las más grandes son las que voy a estar escogiendo. Y pues eso es lo que voy a hacer, chicas. Entonces, déjenme. Me pongo rápido, rápido a lavar las fresas. Las voy a súper lavar y escoger las más grandes de esto. Ahorita nos vemos cuando ya tenga listas las fresas ya bien lavaditas. Pues es, es nada más como que lavarlas. Y ponerlas a escurrir. Y secarlas a lo mejor con bounty o algo así. Porque tienen que estar bien secas las fresas. Pero fuera de cámara me voy a poner a separarlas más grandes. A lavarlas. Y pues ahí nos vemos ahorita que ya las tenga listas, chicas. Ahí anda mi dulce, dulce esperancita. Mira, mira. Dice, hola. ¿Eh? Anda muy contenta porque voy a hacer las fresas. Ok, vamos a comenzar. Aquí tengo ya las fresas bien lavadas, chicas. Súper lavadas y secas. Si no están secas las fresas, como si todavía tienen agüita, el chocolate no va a pegar, chicas. Entonces, tiene que estar súper, súper seca la fresa. Ahorita yo ya las dejé ahí un ratito para que se orearan. De todos modos, de acá de abajo le voy a dar una pasadita ahí con una bounty o algo. Pero sí. Ok, aquí tengo ya el chocolate en este refractario. Ahora lo que voy a estar haciendo es de que lo voy a poner en el microondas por 20 segundos, chicas. Lo voy a poner por 20 segundos, lo saco, lo mixteo, lo muevo, lo revuelvo y lo vuelvo a poner otros 20 segundos. Y así sucesivamente hasta que se derrita el chocolate. Aquí el punto de esto es de que se vaya retintiendo de a poquito, de a poquito para que no se vaya a quemar el chocolate. Es lo que me dijeron, chicas. Ya ven que les digo honestamente que es la primera vez que yo voy a hacer estas fresas, pero voy a seguir ese tip que me dieron. Lo puse por 20 segundos y no le hizo nada al chocolate, miren, absolutamente nada. Entonces lo voy a estar poniendo por 30 segundos. Ok, vamos a ver cómo nos va con 30 segundos. Sí, sí, chicas, miren, ya se empezó a derretir el de abajo. Entonces vamos a moverlo así muy, muy bien y vamos a seguir poniéndolo por otros 30 segundos y así, chicas, hasta que lo logremos derretir todo, todo y bien, bien el chocolate. Entonces va para atrás otra vez al microondas. Aquí nuestro chocolate ya está listo. Si se fijan, ya tiene una consistencia muy, muy buena. Entonces ya es momento de cubrir las fresas con el chocolate. Entonces, miren, déjenme les muestro rapidito, chicas, esto. Y les quiero mostrar aquí que tengo estos sparkles de por aquí para ponerle diferentes texturas a las fresas. Estas son chispas de chocolate, así mini, mini chispas de chocolate. Estas de por aquí y, pues, estos son los sparkles y, pues, yo quiero que tenga diferentes texturas. Entonces, pues, ahí está, miren, así. Ok, aquí está la primera fresa, chicas, en el nombre de Dios que sí podamos. Voy a poner poquito chocolate aquí, lo que es en la punta de este palito así, para que pegue. Pegue aquí adentro la fresa. A ver, vamos a ver. Vamos a dar vuelta. Vamos a ponerlo como por ahí. Y es momento de introducirlo en el chocolate. Si tú sabes hacer las fresas cubiertas de chocolate y tienen mucha experiencia, no me van a juzgar, ¿eh? Es mi primera vez que lo hago y lo quiero compartir con ustedes. Quiero compartirles cómo es que me quedaron mi primera vez las fresas de chocolate y, pues, ahí después me saldrán más bonitas. Voy a hacer el intento. Aquí el chiste es de que lo estoy intentando. Y ya tenía muchas ganas de hacer estas fresas, pero no me animaba por una cosa. Entonces, ahora sí me lo propuse y dije, ay, ahora sí, lo voy a hacer. Y, pues, aquí estoy, chicas. Ok, ahí está ya. Ok, vamos a retirar el chocolate para allá. Y ahora lo voy a estar saturando de este, de estas chispas de chocolate. Para las personas que les encanta el extra chocolate, mi esposo es uno de ellos y a mí le fascina el chocolate. A mí no tanto. Sí me gusta, pero no tanto. Pero hay personas que sí les gusta. Pero miren, chicas, qué bonita se ve. Estoy haciendo esto para que haya diferentes texturas. Ya saben que a mí me gusta mucho jugar con las texturas, donde quiera, lo que es en decoración o así. Pues, vámonos rapidito a hacer otra antes de que esto se enfríe, porque esto se enfría y se pone duro. Entonces, hay que hacer otra. Vamos a poner esto. Entonces, nos va a hacer esto para que pegue más esto y no sea tan fácil que se salga. Lo agarramos así de sus hojitas y vamos a introducirla en el chocolate. Ok, miren, chicas, voy a repetir el mismo, el mismo paso. Lo mismo que me vieron hacer ahorita es lo que voy a hacer con todas las fresas. Y pues, para no hacer el video tan largo, déjenme lo hago yo fuera de cámara. Ya lo vuelvo con ustedes cuando ya tenga listas las fresas. Pero va a ser lo mismo. Si se enfría el chocolate, lo pongo por unos 15, 20 segundos. Y pues, como quiera, chicas, sí se lleva tiempo y ahorita acabo de terminar de hacerlas. Ahora lo que voy a hacer es de que voy a como a ponerlas en la tinita y todo eso. Como quiera, yo ahorita les muestro. Pero, ay, chicas, sí tiene su chiste. Se ve fácil, pero no. Luis, no. Se ve fácil, chicas, pero no es tan fácil porque el chocolate tiene que estar en el punto, al punto. Porque si no, se hacen como boludas las fresas, el chocolate en la fresa o se desliza, no se seca o así, cosas así. Entonces tiene su chiste, pero todo está en que lo esté uno meneando, meneando, o sea, ahí mixiándolo y poniéndolo. Si se enfría, poniéndolo unos 15 minutos, 20 segundos, perdón, 15 segundos, 20 segundos en el microondas. Como ustedes vieron que yo lo estaba haciendo, chicas. Y también les tengo que decir algo muy, muy importante que la verdad yo no sé qué pensé, chicas. Pero a la mera hora dije no, no, así no. Miren, déjenme les enseño algo, chicas. Ok, miren, si le van a poner algo encima del chocolate, está bien, chicas. Le pueden poner bastantes cosas. Hay como que siento yo que variedad de cosas. Miren, en este caso yo ya les había comentado, chicas, que pueden poner estas chispitas de chocolate, pero estas son mini. Así dice en la bolsita, mini chispas de chocolate. Y esto también lo pueden poner, chicas, miren, esto. Porque esto, vean esto, como que se deshace. Es algo bien, bien blandito y se deshace y no está duro. Este tipo como de azuquita, chicas, también sí se las recomiendo. Sí la pueden poner porque sí está masticable, o sea, sí se puede. Lo que sí no les recomiendo y que yo no pensé y lo hice en las primeras fresas, fue ponerles este tipo de cosillas, miren, de grajea o algo así. ¿Ven estas cositas, estas bolitas más grandecitas? Chicas, esto está súper duro, súper duro. Entonces, no, ¿por qué lo vamos a...? Porque yo pensé en ponerlo ahí, no sé qué pensé y lo puse. Pero lo bueno es que hice nada más dos, miren, chicas, nada más dos de esas hice. Y pues la verdad es de que sí se ven muy bonitas, miren. Yo dije, guau, qué bonitas se ven. Pero no, chicas, pues a la hora de comer esas bolillas sí están algo duras y pues como que no, como que no está muy comible. Entonces, sí hay que ponerle cositas encima del chocolate, lo que tú quieras. Miren, hasta galleta, galleta Oreo. Yo también podría hacer eso, galleta Oreo y luego desparasarla, hacerla chiquita y como despolvorearla encima del chocolate. Pero esta, estas no, esta grajea que está así muy como muy entera, así las bolitas muy grandes, están muy duras esas bolitas. Entonces, estas pues no me funcionó. Miren, chicas, ahí está. Esta a mí me encantó porque es el chocolate y le puse nuez. Hice una, dos, tres, tres de esas. Bueno, miren, aquí tengo esta tinita y tengo esta que en algunas partes le dicen nieve seca. Esta tinita yo la compré ahí en Hobby Lobby y me costó solamente $2.24. Entonces, pues muy económica y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a poner esta adentro de esta, pero pues obviamente que no cabe, está muy grande. Entonces, lo que voy a hacer va a ser esto, chicas. Ahí estaría, chicas, así. Entonces, voy a cortar lo que sobra. Vamos a ponerlo adentro, así. Y miren, chicas, ahí está. Miren qué bien cabe. Y aquí es donde vamos a estar poniendo nuestras fresas, pero también le voy a estar poniendo rosas, chicas. Unas rosas. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Tengo estos dos tipos de rosa, miren, está más fuerte y está más bajita. Ven como este está el color más fuerte y más bajita. Entonces, voy a usar la más fuerte, por lo que la tinita es un rosa más bajito. Entonces, vamos a dar contraste. Ahí es donde las voy a cortar y las voy a poner como así. Más o menos las voy a cortar todas del mismo tamaño. Ahora sí, vamos a poner nuestras fresas y vamos a cortar también el palito así, miren, así chiquito. Para que este arreglo se haga chiquito, no se haga grande. Ahí, chicas, entonces vamos a agarrar estos pedacitos que cortamos, los cuadritos que cortamos y vamos a poner de dos en dos porque está bien delgadito. Vamos a agarrarlo así, chicas, y con el palito este así, con el mismo de las fresas, vamos a ponerlo como en medio, le hacemos así. Y vamos a ponerlo así, miren, chicas. Sí, así para que tape todo. Que nos ayude como a cubrir esos espacios. Miren, chicas, ven como se puede acomodar. Esto ya es cuestión de nosotros de nomás irle acomodando ahí los espacios, pero así se va viendo. Entonces, miren, chicas, esta pues es una tinita. Así ahí tiene su agarradera, pero se me antoja ponerle listón para que de este lado, donde no está la agarradera, de este lado, tratar de ponerle un moño ahí. Vamos a intentarlo a ver qué tal se ve y si no, pues se lo quito. Aquí nada más es cuestión, chicas, de que ustedes ya le acomoden aquí todo el tul, como les digo, para que vaya tapando los huecos. También ya es decisión de ustedes cuántas fresas ponen, cuántas flores. Allí ya es, depende de ustedes, chicas. Aquí lo más complicado es hacer las fresas, porque pues la verdad es de que sí tienen su chiste, pero pues por ser mi primera vez estoy contenta como me quedó el resultado. Ya por último, chicas, ya si ustedes quieren agregar uno de estos corazoncitos, miren, estos así. Estos yo los compré en el Dollar Tree, entonces lo pueden agregar, si se lo van a dar a su amigo, a su esposo, a su novio. Este como ya tiene mucho rojo, el moño rojo y el tul rojo, vamos a ponerle este color de rosa. Bueno, chicas, gracias por haberme acompañado. Ya me voy a ir ahorita a descansar, ya terminé, ya me puse a limpiar la cocina. Si les gustó este videíto, regálenme un dedito arriba, aquí abajito en los comentarios, comentenme, chicas, qué les pareció estos arreglos que hice de fresas con chocolate y rosas. Se me hicieron muy, muy bonitos, chicas. Entonces, pues hasta aquí estoy dejando este videoblog. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Bye, bye.